...durante el primer día. La derrota en el primer partido cayó como un jarro de agua fría y aunque muchos avisan de que todavía es pronto, una victoria hoy serviría para espantar el miedo a caer en la pase de grupos. El ambiente aún no es de pánico, pero si no consiguen superar hoy a sus rivales, quizá los aficionados prefieran ir a la casa del terror en la próxima jornada. Se va a poner cuesta arriba. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Esperan dar comienzo a la recuperación consiguiendo una victoria hoy después de perder el primer día. Bueno, claro. Parece que esta derrota ha servido al equipo como llamada de atención. No se pueden olvidar de lo que significa jugar a este nivel. Hoy veremos si han conseguido arreglar los problemas que vimos durante el partido anterior. Quiero examinar los primeros lances para comprobar si han salido a jugar con el enfoque adecuado. ¡Comienza el encuentro! Marcelo. Isco. Juega hacia la banda. Balón arriba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Marcelo. Lo encara. A ver. Toni Kroos. Isco. Toni Kroos. ¡El balón vuela! No se complica. Modric. Abre el campo. Cambia el juego a la otra banda. Grandísimo control. Isco. Ocasión clara. Buena intervención del guardameta. Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Decide mandar hacia adelante. Rafael Varane. Estamos en el ecuador de la primera mitad. Y el marcador sigue inamovible. Balón en largo. Balón en largo. Balón en largo. Entra la bola hacia la frontal. Intenta despejar la pelota. Busca una buena jugada. La manda arriba. La manda arriba. Parece que sale de esa. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto. Este panenco. Abre el juego a las bandas. Ahí viene el tiro. Es que hemos visto. No se lo piensan dos veces a la hora de disparar. Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? optan por retrasar esa pelota. Isco. Se lanza expeditivo. Y ahí va un centro. Esa entrada le ha costado la falta. Advertencia verbal para la próxima. Cuidadín. Defiende a la desesperada. Ismael. Balón arriba. Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. Trata de crear juego. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Y desbarata su ataque. La pone desde atrás. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Y con esa última acción llegamos al descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después, entrará alguna, seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. El Madrid entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador. Y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comentó el partido. Se indica el inicio del segundo tiempo. Un partido muy reñido hasta ahora. Conseguirá moverse el marcador. A ver qué se saca de la manga. Un balón atrás. No tenía muchas más opciones, ¿eh? Busca una buena jugada. Recibe el balón. Remata. Consigue sacar ese balón. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Luka Modric. Ahora que tiene el balón, puede llegar a la ocasión. 0-0. Nadie ha sido capaz de romper las gafas. No dudó en interceptar. Rafael Varane. Ya vio que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. ¡Qué buen balón adelante! Tony Kroos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. 0-0 en el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza. ¡Golpea! Hay cambio por parte de los dos equipos. La bombea fuera de peligro. ¡Estepanenko! ¡Un despeje providencial! El Shakhtar Donetsk trata de buscar esa chispa. Krikson. Balón para arriba. La manda bien lejos para alejar el peligro. Krikson llega muy solo. ¡Prueba el disparo! Despeja como puede. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Valverde va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. El Madrid está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Toni Kroos. Hazard. ¡Qué buen contacto! ¡Medudo disparo! ¡Una muy buena parada! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya. Trata de crear juego. Han atajado el peligro. Ismaili. El Shakhtar Donetsk realiza la que seguramente sea su última cometida. ¡Qué habilidad! El Shakhtar Donetsk trata de crear juego. ¡Vuelven a recuperarla! ¡Buena posición para él! ¡Perfecta esa entrada! El árbitro da por finalizado el encuentro. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. ¿Cómo has visto el partido de hoy? El Madrid no ha tenido el hambre de gol ni la garra para ganar este partido, la verdad. Yo creo que daban por hecho que iban a ganar y no se le da a jugar con la mentalidad adecuada. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Insisto, gracias a ti Carlos.